Bien, voy a comenzar entonces con la exposición. Bueno, vamos a hablar entonces de métodos constructivos en puentes. Y vamos a ver que el método constructivo no se puede pensar al final, cuando ya está todo el puente calculado y diseñado. No, el método constructivo hay que pensarlo desde el principio, porque incide, ya vamos a ver cómo incide, en la forma de diseñar y de calcular el puente. O sea, el método constructivo, la forma en que uno lo piensa construir es un determinante muy importante, un parámetro a tener en cuenta, muy importante para elegir, antes de elegir incluso el tipo de puente que queremos usar. Entonces, no son cosas independientes, hay que pensarlo desde el principio cuál va a ser el método constructivo. El método constructivo va a depender de la accesibilidad que tenga el terreno, de la altura que tenga el puente sobre el terreno, si es fácil de acceder o no. Incluso podría ser que no pueda acceder al fondo, porque sea un cañón, un cauce muy profundo de un accidente natural. Va a depender de las luces, de los tramos que quiero hacer, si es un puente de varios tramos, según cuál sea la luz, va a variar la forma de construirlo, si voy a usar un método de prefabricación o no. Va a depender del número de tramos, porque ya vamos a ver que hay métodos así que tienen cierta sofisticación, pero que no vale la pena hacerlo si uno tiene solamente uno o dos tramos, sino que vale la pena hacerlo cuando uno tiene un puente de varios vanos, porque implican usar equipos auxiliares para el montaje, para la construcción, que no valdría la pena usarlo si es, por ejemplo, un solo vano de 30 metros, pero sí vale la pena usarlo si son 10 vanos de 30 metros. Ya vamos a ver en el desarrollo de la clase. También, por supuesto, depende del presupuesto que se maneje, aunque yo diría que no es lo más importante, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta el presupuesto. Y también va a depender de, acá hay ese costo de materiales, pero en realidad lo que depende es de la relación precio de materiales-precio de mano de obra. Uno podría cambiar entre un método y otro, pero no solo por el costo de los materiales, sino ahora, en las últimas décadas, más que nada, importa la relación mano de obra-materiales, no se importan las dos cosas. Quizás hace varias décadas la mano de obra no era tan cara en relación a los materiales como es ahora. Ahora se ha ido encareciendo el costo de la mano de obra en respecto a los materiales, y por eso los sistemas de prefabricación buscan bajar las horas de mano de obra, por lo menos en el sitio, en el lugar, aunque se prefiere tener mano de obra sistemática en una planta de prefabricación y no en la obra, por todos los riesgos además que implica tener mucha gente en obra. Bueno, vamos a ver, podemos clasificar o nombrar algunos métodos constructivos, ya sea in situ, que es la construcción tradicional con enconfrado y apuntalamiento, que ustedes pueden ver en cualquier edificio. Bueno, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los puentes eran construidos in situ, los puentes de hormigón, y después de los años 1940 en adelante, empiezan a usarse más la prefabricación, la prefabricación total o parcial de un puente. Y después hay otros métodos que se justifican cuando tenemos luces grandes o varios vanos de luces medianas, que son la construcción con andamios deslizables, construcción en voladizo, por empuje o empuje del lintel o empuje del tablero, y bueno, distintos métodos de prefabricación. Entonces, si seguimos pensando un poco lo que nos condiciona para elegir el método constructivo, bueno, acá está de vuelta, resumido, la altura del rasante, como ya decía, ya que si no es fácil, es un puente que cruza un lecho muy alto, capaz que no podemos ni siquiera apuntalar una parte del tablero, sino que hay que trabajar con elementos que sean independientes, como por ejemplo el de la foto que les mostraba acá al principio. Este puente se construye sin apuntalamiento, como ustedes también, se está volando, podemos decir así, desde los extremos, con la construcción del arco, y simultáneamente se va construyendo el tablero a medida que avance el arco. Este sería un puente en arco con tablero superior. Entonces aquí, como es, esto para que se den una idea, este puente tiene unos 300 metros de luz, o sea que es imposible, por efecto de escala están viendo cuál es la profundidad de ese lecho, esa zona que cruza, ese cañón, no sé qué accidente geográfico será. Esto es en España, en una de las islas, no sé si en las Canarias o en las Baleares. Entonces estos casos no se pueden apuntalar, por ejemplo. Bueno, también como decía antes, hay que ver la accesibilidad y topografía, o sea, las facilidades de acceso que tengamos, los plazos de obra que tengamos, eso nos puede hacer cambiar el método constructivo. si se puede desviar la ruta o no usar la ruta, ya sea el paso que estemos atravesando, por ejemplo, si tengo que hacer un puente sobre una autopista para que la atraviese otro camino, puede ser que sea un condicionante que no puedo interrumpir el tráfico de la autopista. el cruce, el paso superior de un puente de autopista, por ejemplo. Entonces eso me va a condicionar también qué método constructivo voy a elegir. Y luego la geometría de la traza, tanto en planta como en elevación, puede llevar a que uno elija un método u otro también. Bien, como les decía, la construcción con andamios fijos tradicionales se va a usar solamente en puentes simples, en puentes de poca altura o de geometría, o un caso de geometría muy compleja que uno no lo pueda solucionar con prefabricación. Por ejemplo, un puente que tenga mucho de arquitectónico, que tenga algún efecto raro, que sea algo especial, que no lo pueda hacer, o que sea, no convenga hacerlo con prefabricación, bueno, puede que lo haga con andamios tradicionales fijos. O si tengo que hacer un puente de 20 metros, de 25 metros, aislado, es el único puente, y estoy en una zona difícil de llegar con una viga prefabricada, bueno, puede ser que en ese caso use andamios tradicionales fijos. Pero, acá estamos viendo un ejemplo de lo que sería una construcción de un puente de varios vanos con andamios tradicionales fijos. Entonces, piensen que si tenemos un puente de 8 vanos, de 10 vanos, no vamos a hormigonar los 10 vanos simultáneamente, sino que iremos hormigonando capaz que vano a vano. Entonces, acá lo que se plantea es, en la figura A, primero construir todas las pilas, si es necesario, construir pilas provisorias adicionales, que serían estas intermedias que estamos viendo acá, e ir hormigonando un tramo y un pequeño voladizo, por ejemplo, no un voladizo, porque está apuntalado, hormigonar un tramo y un sector del tramo siguiente. Acá en esta foto se va avanzando de izquierda a derecha, se marca acá la zona de hormigonado, o sea, como hormigonar un tramo y un sector del vano siguiente, ¿para qué? Para que la junta de hormigonado quede en una zona que no sea ni la de máximo momento positivo, ni la de máximo esfuerzo de corte, no esté ni en el medio del vano, ni sobre el apoyo, sino podría ser un quinto de la luz, o un cuarto de la luz, por ejemplo, buscando que esa junta de hormigonado quede en una posición aceptable. Y como ven en la foto de la derecha, en este tipo de construcción, que sigue siendo con andamios fijos tradicionales, a veces es conveniente ir vinculándose, como se puede ver acá a la derecha, en la segunda imagen a la derecha, vinculando los andamios y encofrados, vincularlos al sector ya construido. Entonces, la cantidad de apuntalamientos adicionales que usemos, que serían estas columnas marcadas acá como reticulado, va a depender de las alturas que tengamos sobre el puente. Por ejemplo, acá se marca que en la primera figura, si tenemos una altura de menos de 20 metros, puede que use, por ejemplo, dos apuntalamientos provisorios en un vano, en cambio, si tengo una altura mayor de 20 metros, voy a usar pocos apuntalamientos, porque esas columnas que tengo que usar, por ejemplo, acá se plantea hacer una por cada vano, una columna adicional por cada vano, Entonces, si estoy con puente de mucha altura, sobre el paso inferior, esas columnas van a ser importantes, van a ser costosas, entonces capaz que uso menos cantidad de apuntalamientos provisorios. Pero siempre va a ser un equilibrio entre el costo de este apuntalamiento provisorio y el costo o la complejidad de los andamios y moldes que use para construir el tablero, la estructura soporte de ese hormigón fresco. Bien, pueden hacer preguntas si quieren, no hay problema. ¿Se entiende hasta acá? ¿Están todos durmiendo? No, sí se entiende. Bien. Entonces, una variante a esto, fíjense, en vez de construir un vano, acá cada vez que construyo un vano hormigón, espero que el hormigón tenga cierta resistencia, y de ahí tengo que desarmar los encofrados, los andamios, los apuntalamientos y llevarlo a otro vano, ¿no es cierto? Bueno, alguien se puso a pensar, o muchos se pusieron a pensar a lo largo del tiempo, cómo mejorar esto. Entonces, una de las soluciones que se le ocurre a la gente es montar todo sobre rieles o sobre ruedas, todo el sistema de encofrado, andamios, apuntalamiento, montarlo sobre rieles o sobre ruedas, cosa que cuando termine de construir un vano y el hormigón haya adquirido resistencia, despegue, digamos así, despegue los encofrados del sector ya construido y los empuje, los desplace a esos encofrados sobre esos rieles o ruedas hasta el vano siguiente. O sea, se busca que la operación de desarmar un vano, como se hacía acá, desarmar y volver a armar en otro sector para continuar la construcción, que sea más rápida, que sea más eficiente. O sea, lo hago como esto, lo pongo sobre ruedas. Ahora, piensen que si son pocos vanos, no me va a convenir hacer esto de montaje sobre rieles o ruedas. Esto me va a convenir hacer, si tengo dos vanos no me conviene hacer todo esto, porque no es fácil hacer todo este sistema transportable fácilmente, trasladable sobre rieles. Pero si tengo que hacer un puente de 10 vanos, o de más vanos, capaz que sí me conviene usar el estimeto. Entonces, acá se plantean, como ven en la primera figura de arriba a la izquierda, un sector de encofrado y apuntalamiento y molde, formado entre estas tres columnas provisorias y desplazables, mediante rieles metálicos. En la segunda imagen, o en la imagen de arriba a la derecha, ven dos situaciones, una situación de hormigonado, donde el molde está pegado, está en su posición, digamos, para hormigonar, para inverter el hormigón, y en la mitad derecha de esa misma figura, se ve que se ha despegado, o sea, se han desplazado los moldes, se han retraído para poder trasladarlo al vano siguiente, empujarlo. O sea, los moldes tienen un sistema en que se pueden aflojar, retirar, despegar de la estructura. Entonces, bueno, las dos imágenes de abajo son vistas o cortes esquemáticos de lo mismo. Sectores, construir un sector y un pequeño voladizo del vano siguiente, dejar una junta, luego desplazar todo el sistema de andamios, lo que se ve en la imagen inferior, y llevarlo a la nueva posición de hormigonado. Entonces, esto, para que sea conveniente, como les digo, tenemos que tener muchos vanos, la idea es desplazar todo el andamiaje sobre rieles, y para eso el terreno inferior tiene que ser fácilmente accesible, no tiene que ser muy alto, y debe ser parejo, o sea, uniforme. No puedo hacer esto si estoy cruzando un río, por ejemplo. Sí se lo puedo hacer si estoy cruzando una planicie u otro camino, por ejemplo, aunque lo tendré que interrumpir al tránsito inferior. Pero bueno, básicamente que el terreno en el que estoy pasando sea parejo, sea uniforme, lo cual es común en puentes en llanuras o en puentes urbanos. Cuando hay vigas transversales, este método se complica. Lo ideal sería que no haya vigas transversales, porque si no, se complicaría el atravesar las vigas transversales, tendría que retraer mucho más o incluso desarmar algún sector de los encofrados. Ahora, cuando no tengo ese terreno, yo acá recién les decía que el terreno inferior tiene que ser parejo. Si no fuera así, o si tuviera un cruce a mucha altura, el puente pasa a mucha altura, y ya no me conviene estos apuntamientos provisorios, digo, no los puedo hacer porque, como les digo, es difícil montar los rieles porque estoy atravesando un río. Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, hagamos algo que directamente se apoye en las pilas ya construidas. Entonces, eso es la idea de esta propuesta, construcción in situ con andamios deslizables. O sea, ¿qué se hace? Se hacen las pilas primero y después se monta esta ménsula de forma triangular que ven acá en la imagen de la izquierda, vinculadas entre sí, por ejemplo, con cables, con barras, con barras roscadas, por ejemplo. Y esas ménsulas permiten soportar unas vigas metálicas, unas vigas metálicas que sirven de apoyo a todo el sistema de encofrados y moldes para construir el puente. Entonces, una vez que he construido un vano, lo despego, digamos así, de la zona ya construida y esto tiene, sobre esas ménsulas, tiene un sistema de desplazamiento, podrían ser ruedas, que me permite desplazar todo el molde sobre esta ménsula independientemente del terreno inferior. Entonces, se desplaza solo la viga superior del andamiaje. Nos independizamos del terreno, por lo que se puede hacer para cualquier altura de puente. Y este tipo de construcción se trabaja en luces de 30 a 50 metros, más o menos, ya que si tengo luces mayores, el costo de esta viga va a ser importante y quizás ya el método va a perder fuerza. Y me va a convenir usarlo cuando tengo muchos vanos, muchos vanos iguales o más o menos parecidos. Por eso acá se habla que la longitud total del puente, para que esto convenga económicamente, debería ser mayor de 300 metros, un número aproximado. Eso depende de muchas cosas. Pero digamos, construir un puente de 10 vanos, de 30 metros cada vano, estaría bueno con este tipo de construcción. O se han hecho muchas veces con este tipo de construcción. Especialmente en otros países. En Argentina no sé si hay puentes construidos de esta forma. Y bueno, cuando se puede o cuando se necesita, se pueden usar algunos torres o pilares auxiliares durante la construcción. Pero la idea es independizarse de todo elemento de apuntalamiento auxiliar. Seguimos con el mismo método. Acá vemos en las imágenes en la zona de la izquierda de la imagen, la mitad izquierda, la situación durante la etapa de hormigonado y la mitad derecha la situación durante la etapa de empuje, donde se observan en detalle la diferencia de una imagen con la otra. en la derecha los encofrados y moldes se han retirado, se han despegado levemente de la estructura ya construida para poder desplazarlo hacia el vano siguiente. Bien, entonces se usan sistemas hidráulicos para fijar los encofrados, los moldes a la estructura y luego para despegarlo. Bien, de nuevo acá un esquema de lo mismo, un puente que se va construyendo avanzando desde izquierda a derecha, en círculo se marca este elemento de soporte a la izquierda y de soporte a la derecha, en este caso el de la izquierda está esto se está construyendo con esta con esta el sistema auxiliar que sería lo que se ve en la parte de abajo que permite soportar ese grupo de elementos a construir. Luego se avanza de izquierda a derecha y bueno se esquematiza cómo se va desplazando todo el molde sobre las ménsulas, sobre las la estructura de molde de encofrado vinculada a las ménsulas cómo se lo va desplazando y se va avanzando en la construcción del puente. Un poco un detalle de cómo podría ser un sistema no necesariamente el único en este caso una variante de usar vigas de sección cajón que sería este puente que está soportado por estas soportado desde arriba por esta gran viga metálica está colgada a la estructura y esa viga metálica está a su vez vinculada a un sistema de vigas longitudinales que van sobre las ménsulas colocadas en las pilas. Entonces este sistema de vigas longitudinales de soporte se le llama a veces proa de lanzamiento y en este caso una viga transversal que sería una variante de ejecutar con un sistema como este. Bueno de nuevo lo mismo como se va avanzando en el caso de izquierda a derecha desplazando todos esos moldes sobre vinculados a las ménsulas y se va hormigonando un vano a otro. Fíjense que acá este elemento que aparece en la pila en la primera pila de la izquierda es el elemento de apoyo y de vinculación hay un momento cuando yo he construido el primer vano que lo desplazo hacia la segunda pila ¿sí? Lo desplazo hacia la segunda pila y luego desplazo también el apoyo derecho este que me vincula al sector ya construido con fíjense que acá en la primera imagen estaba sobre el estribo acá ya se lo está desplazando y va a quedar en su posición final este elemento que vincula la zona ya construida con los encofrados y moldes queda en esta nueva posición para continuar con el hormigonado entonces estos dos elementos tanto el que vincula la pila la pila de adelante digamos el extremo de adelante con la estructura a construir o con la estructura de molde encofrado como este otro elemento de la derecha ambos hay un punto hay un momento de la construcción en que se desplazan hacia el vano siguiente entonces acá se esquematiza cómo sería el procedimiento bueno acá de nuevo el sistema en detalle con esquemáticamente mostrado hay una serie de gatos hidráulicos para poder pegar y despegar la estructura en sus posiciones en la mitad de la derecha la estructura se ha despegado y se está trasladando la ménsula o sea esa vinculación con la pila si yo tengo 15 pilas no hago 15 juegos de ménsula sino que tengo un juego de ménsula que lo voy desplazando de pila a pila a medida que voy avanzando en la construcción de un vano a otro esa es la idea y para que disminuir los rozamientos que tengo entre las ménsulas soporte y las vigas esta se suele usar materiales como el teflón o que me van a facilitar disminuir el rozamiento y van a facilitar el deslizamiento o sea el deslizamiento de estos elementos auxiliares de un vano a otro bien otra forma de construcción sería en voladizo sucesivo construcción en voladizo o dobelas construidas in situ esto le digo de distintas formas que lo pueden encontrar en la bibliografía que es lo que se hace acá se construye la pila primero se construye una pila y se va haciendo voladizo a izquierda y derecha de la pila en forma simultánea por una cuestión estática no me conviene avanzar hacia un solo lado por una cuestión de momentos flectores sino avanzar simultáneamente hacia ambos lados usando una especie de fábrica in situ que tengo en cada extremo del tablero que es lo que se llama acá un carro móvil o un sistema de hormigonado móvil esto va a ser rentable generalmente en puentes de luces grandes van a ser pretensados porque si o si durante la construcción que voy teniendo estos voladizos tengo momentos negativos muy grandes entonces voy a tener que usar si o si pretensado para seguir avanzando va a ser se lo usa comúnmente en puentes que están ubicados en terreno inaccesible o de difícil acceso y tiene la ventaja que no se interrumpe el paso inferior pero como les decía para que esto sea rentable tenemos que estar hablando de puentes de luces importantes donde no se pueda usar otros métodos bien generalmente se va avanzando de 3 a 6 metros hacia un lado y hacia otro con estas dos velas de construcción in situ y podría ser que se logre un avance de 6 a 10 metros por semana como se dice acá casi siempre la sección que se usa es la sección cajón que se adapta muy bien a estos tipos de construcción bueno acá vemos de nuevo en detalle si esas dos velas que van construyendo en cada oportunidad se va pre-pensando cada dovela si es conveniente casi siempre se va a usar el pre-pensado porque como les digo tenemos momentos negativos creciente entonces si solo pensamos en barras de hormigón armado va a llegar un momento en que no sería factible no sería fácil de resolver tendríamos demasiada armadura y una densidad de armadura muy grande entonces lo que se hace se va pre-pensando las dovelas por grupo por ejemplo coloco la dovela 1 el primer sector de hormigonado y cuando ha endurecido cuando ha logrado la resistencia adecuada hago un pre-tensado entre la dovela 1 y la pila luego hago la dovela 2 por ejemplo pre-tenso de nuevo pila dovela 1 y dovela 2 y así sigo ahora cuando hago la dovela 4 bueno capaz que ya no pre-tenso desde la pila sino que pre-tenso la dovela 2 3 y 4 cuando hago la 5 hago un pre-tenso en la 3 4 y 5 por ejemplo o sea voy superponiendo pre-tenso que van uniendo las dovelas por sectores no es necesario que la construcción de una nueva dovela implique un pre-tenso que vaya de punta a punta de todo el tablero que ya ha construido sino que voy pre-tenso voy agregando sectores y voy pre-tensando capaz que por sectores según el el diseño que que tenga de cómo tiene que ser el avance de la construcción y por supuesto todo eso hay que calcularlo hay que ver qué es lo que me conviene bueno acá vemos unas fotos de ese tipo de construcción tanto la imagen superior como la inferior responden a lo mismo fíjense en la imagen superior es un puente de sección cajón mientras que la imagen inferior es un puente con vigas con vigas con dos secciones cajón con dos vigas cajón entonces fíjense que hay unas plumas unas grúas fijas a la par de cada pila que facilitan el desplazamiento de distintos elementos que se tienen que mover para construir esas dobelas son este los moldes generalmente son moldes metálicos acá pensar en madera es imposible son moldes metálicos que se pueden ir desplazando de en vano a otro y fíjense que tanto el puente de la foto superior como el de la inferior son de altura variable son vigas cajón una célula o dos cajones de altura variable o sea que se puede hacer este tipo de soluciones sin problema en puente fíjense en la foto de arriba no se ve cuántos vanos son pero en la foto de abajo si se ve que son puentes de varios vanos de vanos múltiples con alturas importantes no se está usando apuntalamiento adicionales sino simplemente desde las pilas se están extendiendo los voladizos hacia ambos lados bueno acá hay una acotación generalmente la vinculación entre la pila y las vigas principales del puente va a ser monolítica pero acá se plantea qué es lo que se podría hacer si uno no quiere que sea una unión monolítica sino quiere tener una articulación entre esa en esa vinculación o sea la unión superestructura pila que sea articulada entonces voy a tener que colocar algo para fijarla durante la construcción ese algo pueden ser dos tensores que se esquematizan en la foto superior son tensores que vinculan las primeras dos velas con la fundación a través de estos elementos metálicos pretensados podrían ser cables por ejemplo o barra barra roscada y otra opción es colocar especie de columnas auxiliares a un lado y a otro para soportar ese tablero evitando el vuelco durante la etapa constructiva eso como les digo en el caso que uno quiera una vinculación tipo articulada entre la viga de intel y la pila otra variante de este método es para no colocar tanto pretensado porque como les digo durante la construcción voy avanzando en voladizo voladizo cada vez más grande significa momento negativo cada vez más grande y lo tengo que ir compensando con pretensado entonces si no quiero usar tanto pretensado podría ser esta variante que es colocar una torre provisoria para atirantamiento en la foto de la imagen del superior tenemos una torre metálica que está vinculada hacia ambos lados con elementos tipo cable y va y ayuda a soportar las distintas dobelas cuál es la ventaja otra de las ventajas de este método además de de que de que no se requiere el uso de tanto pretensado se usa menos pretensado en el avance de las dobelas es que puedo ir avanzando hacia un solo lado o sea yo puedo venir acá de la izquierda puede estar el estribo voy avanzando voy colocando las dobelas las voy soportando con estos cables a su vez la pila tiene otros cables que la vinculan al sector ya construido a la pila anterior ya construida y entonces voy desplazándome por el tablero ya construido trayendo los materiales cosas que no podía hacer en estos casos por ejemplo acá los materiales los tengo que traer con con la pluma o llegar en barco o embarcasa o de alguna forma se me complica cómo llevar los materiales hasta la zona constructiva en cambio acá voy avanzando y voy trasladando los materiales sobre el mismo tablero ya construido entonces esto se llama entonces un atirantamiento provisional que es provisorio solo durante la etapa constructiva este entonces acá se puede construir desde un estribo y transportar los materiales todo lo necesario fácilmente desde la zona ya construida bueno acá se esquematiza como podría ser otro sistema de carro de avance o esa fábrica de hormigón que está en el extremo como podría ser en este caso fíjense se plantean dos estructuras reticuladas una superior y otra inferior que están unidas están vinculadas entre sí y me permiten soportar todos los moldes la misión principal de la estructura superior es la movilidad o sea usarla para los desplazamientos este y mientras que la inferior es para soporte de los pesos del hormigón fresco este mediante gatos hidráulicos se puede mover o desplazar la parte superior ya ejecutada al trabajar con hormigón colado in situ no solo voy a voy a tener acero de pretensado que voy a ir colocando en algún momento y tensando sino que también el trabajar con hormigón in situ me permite dejar armadura no teza armadura tradicional en la unión entre dobelas y eso es bueno para controlar la fisuración o sea quedan armaduras no teza en espera lo que en la obra le llaman pelos o sea armaduras en espera para poder vincularlo al vano siguiente o al tramo siguiente al sector siguiente hormigonar y de esa manera controlar la fisuración este sistema que acá se está planteando que se lo use mediante prefabricación in situ ir prefabricando sectores e ir avanzando e ir avanzando a un lado y a otro también después de un tiempo se pensó en por qué no hacerlo mediante dobelas prefabricadas o sea que es lo mismo que esto nada más que en vez de ir hormigonando en el lugar sectores de puente e ir adicionándolo hormigonar sectores prefabricados o velas prefabricadas trasladarlas al puente y colocarlas ya vamos a ver fotos de eso enseguida bien esa sería entonces la construcción por voladizo con sus variantes esto llamamos construcción por voladizo o voladizo sucesivo con sus variantes bien la próxima opción es construir por empuje ¿qué quiere decir esto? en este caso de las imágenes instalo una una fábrica de hormigón un obrador en la margen margen derecha en este caso en la zona derecha de la imagen del esquema construyo un vano de puente allí y luego con la ayuda de elementos auxiliares como esa prueba metálica lo empujo construyo un sector de puente que podría ser un tercio del vano por ejemplo mediante unos gatos auxiliares unos gatos especiales lo empujo al puente luego vuelvo a hormigonar otro sector de puente y lo empujo siempre el hormigonado se realiza en la misma zona en la zona del estribo se hormigona un segmento de puente por ejemplo un puente de 40 metros de luz hormigono 13 metros empujo hormigono por supuesto espero un tiempo espero un endurecimiento y empujo hormigono otro sector espero un endurecimiento y empujo entonces se trabaja por segmentos se empuja con gatos se emplea esta prueba metálica a ver si ustedes piensan para qué sirve esta prueba metálica a ver qué opinión hay para qué sirve la prueba metálica a ver el primero que contesta ya tienen dos puntos más en el parcial para qué sirve la prueba metálica la punta esa metálica y ahí puede ser que se vaya apoyando como puedes repetir no te escucho bien se vaya apoyando digamos cada uno de los tramos que van empujando porque va apoyando cada vez en cada pila exacto si va apoyando en cada pila pero para qué o sea podría no hacer esa prueba y directamente empujar todo el puente sin esa prueba metálica qué pasaría si no tengo la prueba o la punta de lanzamiento puede ser ingeniero que para disminuir las reacciones que pueda hacer como usted había explicado al principio que se hace un voladizo para disminuir los momentos claro claro es por una cuestión de momentos flectores piensen si yo tengo cada uno de esos vanos tiene 40 metros si yo cuando ya estoy llegando a la pila siguiente pero todavía no he llegado voy con 39 metros de voladizo en hormigón el momento flector negativo sería muy grande en cambio si uso en este caso una viga metálica de 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 30 metros o de 25 metros entonces en algún momento voy a tener por ejemplo si tiene 30 metros la viga metálica en algún momento voy a tener un voladizo en el en el puente en el puente en construcción pero solamente tendré 10 metros de voladizo si tenía un vano de 40 y tengo una prueba metálica de de 30 en algún momento voy a tener un voladizo pero va a ser un voladizo chico un voladizo de 10 metros y después con el medio de la de la viga metálica que es una estructura liviana me permite llegar a apoyo sobre la próxima pila y ya no trabajo con un esquema de voladizo sino que trabajo con un esquema de viga apoyada en dos extremos de viga continua o de viga simplemente apoyada en dos extremos lo que sea pero me sirve para eso para colocar una estructura liviana que haga que los momentos flectores negativos durante la construcción no sean demasiado grandes difíciles de manejar bien entonces les decía que hay unos gatos especiales que se usan para la operación del empuje podrían ser dos gatos como eran antes o ahora todo esto se ha resumido en un gato único pero fíjense lo que se hace básicamente son dos tipos de movimiento un movimiento vertical y un movimiento horizontal entonces ¿qué hago? durante la etapa de fabricación del hormigón estos gatos están retraídos están descansando llega la etapa de empuje ¿qué hago? tengo que levantar el gato que está a la derecha es el que dice gato de elevación lo tengo que estirar para que pegue contra la estructura y con el gato horizontal empujarlo ¿cuánto lo voy a empujar? y lo que sea la carrera del pistón del gato horizontal pueden ser 10 centímetros por ejemplo 10 centímetros o 15 centímetros o 20 centímetros lo empujo entonces cuando llego a la nueva posición bajo el gato vertical o sea lo despego de la estructura y lo retraigo el pistón del gato horizontal o sea que en la imagen el gato vertical lo pego hacia el gato horizontal de nuevo vuelvo a levantar el gato vertical que pegue contra la estructura que haga contacto y empujo de nuevo el pistón del gato horizontal y se desplaza el gato horizontal más la estructura soporte por eso la vinculación entre el gato vertical y la superestructura tiene que ser rugosa porque cuando yo empujo con el gato horizontal quiero desplazar tanto el gato vertical o gato de elevación como la estructura entonces tengo que tener acá una unión rugosa pero en cambio acá abajo la vinculación entre el estribo y el gato de elevación tiene que ser lo menos rugosa que se pueda una superficie deslizante podría ser teflón hacer inoxidable porque ahí no quiero que tenga rozamiento el rozamiento lo quiero acá arriba o sea que estos son cuatro movimientos movimiento uno levanto el gato vertical movimiento dos empujo hacia la derecha con el gato horizontal movimiento tres hago la retracción o el quite del pistón del gato vertical movimiento cuatro hago la retracción en el gato horizontal y de ahí se repite todo el ciclo de cuatro movimientos ¿sí? está comprendido esta parte de los gatos si hay preguntas pueden hacerla fíjense una particularidad de este tipo de construcción todas las secciones en algún momento están en el centro de vano o sea que están con momento positivo máximo y en algún momento están sobre el apoyo o sea que están soportando un momento negativo máximo por este tipo de construcción estoy trabajando con un esquema tipo viga continua ¿sí? viga continua apoyada simplemente apoyada en las pilas entonces en un momento la sección está sobre la pila momento negativo máximo y en otro momento está en medio del drama momento positivo máximo entonces ¿qué pasa? voy a tener que usar dos familias de pretensados una para soportar esos momentos positivos en esa sección y otra para soportar el momento negativo en la misma sección y además voy a tener que colocar pretensados adicionales para la etapa de servicio o sea que tengo dos tipos de cables de pretensado dos familias de cables pretensado una que son solo sirven para la construcción y tienen que ser capaces de compensar tanto los momentos positivos como los negativos y otra familia de pretensado que son cables adicionales que se van a colocar para requerimientos de la etapa de servicio ¿sí? entonces como les decía que todas las secciones pasan durante la construcción por el máximo aumento negativo y máximo positivo durante el empuje el pretensado no va a ser no va a estar ni arriba ni abajo de la sección sino que va a estar arriba y abajo de la sección o sea que va a ser un pretensado centrado más o menos centrado en algunos casos se usan apoyos provisorios sobre todo en los arranques en los comienzos en el primer vano pero se trata de no usar apoyos provisorios porque el sentido de este tipo de construcción es no usar apoyos provisorios bueno acá vemos una construcción con este sistema vemos acá en azul esa proa de lanzamiento o viga de lanzamiento ¿sí? al fondo a la derecha de la imagen está el sector ya construido este y es un ejemplo de esta forma se está construyendo allá en el extremo derecho superior de la imagen está el estribo ahí se va construyendo y se va empujando con este sistema de proa de lanzamiento lo que les decía es que la variante de esto es una variante de esto bueno no acá seguimos con el mismo tema perdón esto es un esquema de que perdón acá repasemos vamos viendo construcción por empuje construir todo el puente en un estribo y empujarlo antes hemos visto construcción por voladizos voladizos sucesivos hemos dicho que esto generalmente se empezó haciéndolo in situ pero también se podría usar sectores prefabricados y antes hemos visto construcción con andamios deslizables ya sea vinculados a la pila ménsula vinculada a la pila o ménsula o elementos apoyados en el suelo y desplazables mediante riel bueno ahora vemos otra variante que es construcción con dobelas prefabricadas ¿sí? o sea que yo en una fábrica construyo un segmento del puente un segmento de 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 la vigas del puente por ejemplo 6 metros de de puente y eso me constituye esta dovela 1 por ejemplo luego construyo una dovela 3 acá tienen números impares las dovelas que están hacia un lado de la pila y números para las que están hacia el otro lado de la pila construyo una dovela 3 que la construyo entre el molde existente y la dovela 1 construyo la dovela 5 entre el molde existente y la dovela 3 en este momento estoy transportando la dovela 1 a un depósito y así voy construyendo cada nueva dovela entre la dovela anterior y y el molde ¿sí? para que para que haya una junta muy precisa entre dovela y dovela y se van construyendo en la misma forma que van a quedar luego en obra entonces esto se llama un método de la dovela conjugada este por supuesto esto requiere cuando yo la llevo a obra y la coloco requiere el uso de un pretensado para unir un sector con otro un pretensado longitudinal suele usarse un dentado en la junta para mejorar la transferencia de esfuerzo esfuerzo de corte sobre todo o sea que tienen juntas dentadas y puede ser que se use un atirantamiento provisional entonces el esquema sería algo como esto usar una gran estructura metálica que va sosteniendo a distintas dovelas que voy poniendo en posición para que luego luego pasar un cable pretensado y unir coser toda esta dovela con un pretensado fíjense una particularidad de esta estructura soporte yo tengo que tener la posibilidad de si voy a prefabricar toda la sección del puente mediante dovela que incluyen todo el ancho del tablero tengo que tener la facilidad de transportarla a la dovela mediante esta puente grúa que sería puedo transportarla y girarla o sea que yo la tengo que transportar llevarla a su posición en la forma en que se muestra acá en el esquema y luego cuando llega a la posición en que va a ir definitivamente girarla a 90 grados y descenderla a cada dovela tengo que transportarla de una forma perpendicular a la que va a quedar definitivamente o sea la transporto giro y desplazo ¿por qué transporto giro y desplazo? porque no tengo otra opción porque esto no lo puedo transportar sin girarlo necesito girarlo necesito pasar en medio de esta estructura soporte y girarlo ahora vemos fotos enseguida esta sería una foto de un sistema así acá vemos esta estructura en color azul estructura metálica de soporte las estructuras las otras vigas rojas también ayudan a soportar la sección esto no todos los sistemas son iguales son este a veces son sistemas patentados son empresas que por ejemplo se dedican solamente a esto a construcción con dobelas prefabricadas alquilan a veces su sistema entonces esta es una una imagen de ese sistema acá podemos ver hay un enlace a una a un video vamos a ver si se abre vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como ven ahí están haciendo pilotes para construir una platea, una base para una pila. Eso que han visto ustedes se llama un encofrado trepante. Voy construyendo la pila por sectores y voy desplazando los encofrados hacia arriba. Fíjense cómo se resalta que se puede hacer una pila de dimensiones variables con este tipo de elementos auxiliares de construcción. ¡Gracias! 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 Observen la junta dentada en las dos velas. Observen lo complicado que son estos sistemas de retraer, para retraer la pieza del molde. Entonces, por eso es que si tengo que hacer un solo vano, dos vanos, tres vanos, no vale la pena. Esto vale la pena cuando son muchos vanos de puente. ¡Gracias! 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 Ahí les marcaban recién que la unión de la primera dovela con la pila es con un pretensado. Y ahora han unido las dovelas entre sí también con pretensado. Esas torres amarillas ayudan a soportar la primera etapa. Ahí se está por hormigonar la dovela de cierre, que a veces se la hace in situ, muchas veces se la hace in situ. Y lo que se está mostrando es que hay que compatibilizar los desplazamientos, a veces hacer una pequeña corrección. Porque si bien uno viene avanzando, viene haciendo mediciones topográficas, pero puede haber diferencia de flecha entre el sector de la izquierda y la derecha, que hay que compensarla en este momento. Entonces ahí se colocan las armaduras para hacer ese hormigonado, insisto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, volvemos a la realidad. Bien. Otra opción sería prefabricar un vano completo. Acá prefabricamos sectores, dovelas, y acá un vano completo. Pero claro, ¿cuál es el problema acá? La grúa, el dispositivo, tiene que ser mucho más importante. Pero bueno, como ven, los chinos hacen de todo. Están logrando ser cabeza en la construcción de puentes. Bueno, la construcción con vigas prefabricadas, con vigas de lanzamiento, acá vamos a ver también algún video. La crisis humanitaria. La crisis humanitaria. La crisis humanitaria. Por lo menos la crisis humanitaria. Así que five ne Lanzadora de traves Cepsa cuenta con el equipo más moderno La lanzadora de traves Un sistema especializado que logra montar traves prefabricadas de hasta 60 metros de longitud Y 130 toneladas de peso en lugares como barrancas y cañadas Donde es totalmente inaccesible para otro tipo de crúas Una vez que el sistema está totalmente armado y colocado en su posición inicial Se procede al autolanzamiento de la viga principal Para llegar al primer cabezal del puente Con los apoyos principales en posición Se fija el sistema para recibir las traves e iniciar la maniobra de lanzado Las traves prefabricadas de concreto, desde su lugar de fabricación Se transportan hasta el puente por medio de un tracto camión con dole De acuerdo al procedimiento constructivo del puente El mismo camión en reversa puede acercar la trave hasta el extremo posterior de la lanzadora Para iniciar la maniobra Al llegar a la posición debajo del maracate frontal de la lanzadora Se coloca el gancho para levantar el extremo de la trave prefabricada En un solo movimiento conjunto El manacate y el tracto camión avanzan hasta que el otro extremo de la trave Alcanza la posición del manacate posterior del sistema Con el gancho del manacate posterior Se levanta el otro extremo de la trave Una vez izada la trave El tracto camión se retira Con la trave suspendida por debajo de la viga principal del sistema Los manacates avanzan longitudinalmente a una velocidad aproximada de 5 metros por minuto Lanzando la trave prefabricada al claro que se va a montar Para posicionar la trave en el lugar que le corresponde Todo el sistema junto con la trave suspendida se mueve transversalmente Los apoyos principales del sistema están montados sobre un riel transversal Localizado en el extremo trasero sobre las traves ya montadas Y en el extremo frontal sobre el cabezal Cuando la trave esté sobre su localización correcta Los manacates la bajarán para apoyarla sobre los bancos del cabezal Los manacates la traves ya montadas Una vez montadas todas las traves del claro Se procede a lanzar el sistema al siguiente claro Con ayuda de los apoyos auxiliares El sistema se va apoyando en tres puntos para ir autolanzándose Los apoyos se van recorriendo a lo largo de las traves previamente montadas Haciendo que la viga principal avance longitudinalmente sobre el puente Cuando el extremo frontal llega al siguiente cabezal Se apoya directamente sobre él y se fija Es importante mencionar que el apoyo de la pata trasera auxiliar y principal Requiere de calzas niveladas de madera El proceso se repite hasta completar el puntaje de todas las traves El sistema sale del puente mediante el mismo procedimiento de autolanzado Y se desarma para su retiro de la obra ¡Gracias! 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 Bueno, como se han dado cuenta, en el sistema anterior se montaban y se prefabricaban las vigas y se montaban con la gran viga metálica auxiliar acá, de nuevo, en una prefabricación mediante dos velas de la parte de los velas ¡Gracias! 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 …y se vengan con la lucha a la lucha a través de las que se encuentren y se encuentren en la base de la piedra y se que 25 Humana No es de dovela. Son segmentos de un vano que se prefabrican completo. No es de dovela. 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 la cota teórica de cada cimentación. A continuación, sobre este apoyo escalonado de hormigón en masa, se lleva a cabo el proceso de mejora del terreno mediante inyección de lechada de cemento. Una vez finalizado este proceso, se construyen las cimentaciones de los dos plintos por fases hasta alcanzar las cotas de arranque del arco y de las pilas extremas. El volumen total de hormigón necesario para la ejecución de estos dos plintos es superior a 13.000 metros cúbicos. Estas cimentaciones tienen unas dimensiones de 23 metros de ancho por 23 metros de largo y están diseñadas para recibir, una vez finalizado el arco, una carga característica superior a las 29.000 toneladas. También es reseñable la ejecución de las zapatas de las pilas de retenida. Para compensar los grandes esfuerzos de tiro a los que se someten durante la construcción del arco, se realiza un proceso previo de anclaje de las mismas al terreno. Para ello, se ejecutan un total de 4.862 metros de anclajes distribuidos en 221 unidades con una fuerza de pesado de 160 toneladas por anclaje. A medida que van finalizando las cimentaciones, se inicia la ejecución de los alzados de pilas en los vanos de aproximación en ambas márgenes del río. Para ello, se utilizan encofrados trepantes en tramos de 6 metros de altura. La construcción del tablero se realiza vano a vano por medio de una cimbra autolanzable de tipología superior. Con una longitud total de 115 metros y un peso de 800 toneladas, está capacitada para realizar vanos de hasta 60 metros de altura. En una primera fase, se ejecutan los 11 vanos de aproximación del lado norte, desde el estribo 1 hasta la fila 11 situada sobre el plinto de arranque del arco. En una segunda fase, una vez trasladada la autocimbra al estribo 2, se realizan los 9 vanos de aproximación al arco del lado sur. La construcción del arco se realiza por avance en voladitos sucesivos, mediante carro de avance con tobelas de hormigón de 4 metros. Para su ejecución, resulta necesario disponer un complejo sistema de adhirantamiento que sustenta cada uno de los semiarcos formados por 46 tobelas, hasta la construcción de la tobela central de cierre. El hormigonado de las dos primeras novelas de cada semiarco se realiza mediante cimbra apoyada en la propia cimentación del arco. En ese momento, ya se pueden colocar los carros de avance para iniciar el proceso de ejecución por voladitos sucesivos. Para la sustentación de cada semiarco, se disponen 15 parejas de tirantes, a razón de un par de tirantes cada tres novelas, en un proceso donde podemos distinguir dos fases. En la primera se ejecutan las 20 primeras novelas, sustentadas mediante 6 parejas de tirantes de acero, situadas sobre el arranque del arco. En una segunda fase, se ejecutan las novelas restantes de cada semiarco, desde la 21 hasta la 46. Estas novelas se sustentan mediante 9 parejas de tirantes, desde una torre metálica provisional de 53 metros de altura, construida sobre el tablero del puente, que a esta altura del proceso constructivo ya ha llegado hasta este punto. Para equilibrar el sistema de atirantamiento, es necesario ejecutar, para cada pareja de tirantes, la correspondiente pareja de tirantes de retenida anclada a la zapata de la pila diacente. La longitud de los tirantes oscila entre 40 y 180 metros, y la composición de cada tendón varía entre 11 y 63 cordones, para resistir cargas máximas de 750 toneladas. Los tirantes se montan según avanza la construcción del arco y se actúa sobre ellos en diferentes fases, hasta un total de 23 maniobras de tesado o destesado por cada semiarco. El proceso finaliza después de colocar los últimos tirantes y de hormigonar las dos novelas finales. Se retira entonces uno de los carros y con el otro se hormigona la clave, cerrando así el arco. El proceso se completa desmontando los tirantes provisionales y las torres metálicas de atirantamiento. Con el arco terminado, se construyen las cinco pilas situadas sobre el mismo para, a continuación, acometer la ejecución del tablero mediante dos autocimbras similares a la empleada en los panos de acceso. Los dos panos centrales se construyen mediante cimbra apoyada directamente sobre el arco. Se ha previsto el hormigonado simétrico del tablero para no crear esfuerzos excesivos, admitiendo un desfase máximo de un solo vano. Para controlar la construcción de una estructura evolutiva y compleja como esta, se ha previsto un sistema de instrumentación que permite verificar en cada instante el comportamiento de la estructura. El sistema utiliza los equipos de adquisición, tratamiento y transmisión de datos situados a cada lado del arco a los que se conectan un total de 113 sensores. Entre estos últimos se encuentran las células de carga que permiten conocer las tensiones en los tirantes. Los extensómetros de barra empedidos en hormigón para conocer los esfuerzos en pilas y arco. Los servoinclinómetros para controlar los giros tanto del arco como de la torre de atirantamiento provisional. Las ondas térmicas que recogen el gradiente térmico en pilas, torres de atirantamiento provisional y secciones más significativas del arco. O los anemómetros que monitorizan la acción del viento incidente sobre la estructura y los esfuerzos asociados. Con la ejecución de esta obra, ADIF avanza de forma decidida en la consecución de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Bueno, entonces quedan unas imágenes para que las vean después ustedes. Son ejemplos de aplicación. Como han visto en los videos, los puentes, estos grandes puentes, a veces tienen combinación de varios sistemas constructivos. Acá hay ejemplos de una empresa. En primer lugar, puentes rectos de luces medias construidos in situ. Hay ejemplos con las luces que se han usado, con algunos detalles. Fíjense la cantidad cuando se usa un método, cuando se usa otro metro, en función de, más o menos, las luces que se manejan, la cantidad de vanos. Esta construcción es, como les decía, sobre rieles. Hay un terreno plano. Son 20 tramos centrales de 24 metros, más otros tramos laterales. La sección es muy original. La forma de apoyo, esas pilas inclinadas, muy particular. Bueno, y estos son construcciones con cofrado autolanzable, con cimbra autolanzable. Acá vinculadas a la ménsula. Son puentes de gran altura, vinculadas a las pilas. Se colocan ménsulas. Bueno, acá son distintos de ejemplos que les dejo para que los vean ustedes después. Este puente ya lo hemos visto hace un tiempo. Distintos casos de métodos constructivos. Estos puentes empujados. Fíjense, siempre aparece la sección cajón. Este, fíjense las luces en las que se los usa, 40, 50 metros. Total de, longitud total del puente, 344 metros. Como les decía, si son pocos vanos no conviene hacerlo. Acá vemos adelante la prueba de lanzamiento rojo, la prueba metálica. Y así. Tienen distintos ejemplos. Este con puente en curva. También con este método, una prueba de carga del puente antes de inaugurarlo. Puente recto de luces media con dovelas prefabricadas. Bueno, ya lo han visto en los videos también. Ahí se están trasladando las dovelas. Fíjense que son dovelas dentadas. Este, necesitamos una gran estructura metálica de soporte. Esa viga de lanzamiento que se llama. Acá se ven las, se notan las juntas de las dovelas. Este, el parque de prefabricación cercano a la obra, con las dovelas ahí, este, listas para ser transportada. La zona cubierta donde se armigona y el depósito al aire libre. Este, y este puente, por ejemplo, se hizo en un año. Cuando se hubiera, si se hubiera hecho con construcción tradicional, hubiera demorado tres años más o menos. Este puente se hizo en un año. Bueno, y así, hay otro ejemplo. Acá con dos, este, dos secciones cajón con una pila única. Las dovelas en la etapa de transporte. Fíjense que se transporta en una posición y luego se gira a 90 grados, lo que ya comentábamos. Fíjense que tienen la junta dentada, tienen los lugares para colocar las vainas de pre-tensado. Bueno, y después algún puente en arco, con una sección mixta, acero, hormigón. El arco es metálico, parte metálico y parte de hormigón. Y así. Pero bueno, ya con los videos creo que tienen material gráfico suficiente. Así que ahí dejamos esta... Ahí termina esta parte. Me queda para la clase que viene solamente hablarles de alguna modelación que me estaba faltando mostrarles para estribos. Vamos a dejar de presentar. Y como les decía, el parcial es el jueves 14. Sí, yo tengo pedido un anfiteatro, no sé si me lo concederán o no. En caso de que no se pueda, el parcial es presencial, ¿no? Tienen que ir a la facultad el jueves, teóricamente es a las 10, pero lo podríamos hacer un poco más temprano, 9 y media. 9 y media es un parcial de preguntas teóricas o teórico-prácticas, o de preguntas de razonamiento. Si no consigo un teatro, lo vamos a hacer en una galería, en el blog, en el piso, donde sea. Tienen que tener papel y lápiz nada más. No necesitan calculadora ni nada raro. Y bueno, si quieren lo hacemos ahí, en la facultad, o si quieren hacemos, en vez de hacerlo el jueves en la facultad, si quieren hacerlo en otro lado, al parcial, lo podemos hacer, no sé, en algún lado que después hagamos un asado, si quieren, o lo hacemos el jueves en la facultad y hacemos un asado, si ustedes ganan o lo que se quieran quedar. Se organizan, me avisan si lo quieren hacer el jueves o el sábado a la mañana o el viernes, pero en principio es el jueves a las 10 en la facultad. Pero si ustedes tienen otra propuesta, lo hacemos, quieren hacer un día de campo, lo hacemos en cualquier lado, el parcial, porque es bajo de un puente o en Orcomoye, en San Javier, donde quieran. Si ustedes proponen otro lado, lo hacemos en cualquier parte, siempre que no llueva, el jueves o el sábado, si quieren. Me da lo mismo, pero en principio es el jueves 14. Abierto a sugerencia. Igual, como les digo. Yo le quería preguntar sobre el protocolo, porque el cuatrimestre pasado rendimos vías 3 con el ingeniero Chanta. ¿Rendieron qué? Vías 3. ¿Cómo? Vías 3, sí. No me acuerdo cómo es el nombre de la materia. Y cada vez que nosotros íbamos, teníamos que presentar una declaración jurada donde nos tomaban la temperatura. Quería saber si ese protocolo todavía está vigente. No sé, no sé, no me preocupa mucho. Yo, mientras tengamos distancia y cuando estemos cerca, cada uno usa un barbijo y ya está. Cada uno es responsable de no ir si tiene fiebre, controlarse la fiebre antes de ir. Y no ir si están con algún problema, bueno, presenten un certificado médico que después tiene que ser oficializado, no de cualquier médico. Tiene que ser un certificado médico de un hospital público o algo equivalente. Y bueno, no sé, ¿qué es lo que quieres con el protocolo? ¿Qué propones vos que hagamos? No, es que para rendir en la facultad nosotros teníamos que llevar una hoja con nuestro nombre, DNI, donde vivimos, cómo fuimos. Y ahí, no sé la verdad, creo que unas enfermeras se ocupaban de tomarnos la temperatura y sellar esa declaración jurada. Después creo que eso se presentaba en el decanato o algo así. Y cuando ustedes van a un bar o a un lugar bailable que no están habilitados, ¿hacen todo eso? ¿O no van a un bar o acá ninguno en el momento? Y bueno, entonces no, olvídense de eso. Hay que ser responsable y cuidarse y no andar contagiando a otra gente y nada más. Los otros no tienen sentido. Sí, ¿para qué no cuidar tanto con temperatura, enfermera, todo, si después vamos a los bares y ya no nos cuidamos tanto? Así que bueno. Ingeniero, perdón, ¿el sábado está disponible los anfiteatros para rendir en la facultad? No, es que si rendimos la facultad va a ser el jueves, el jueves 14, a las 10 o a las 9 y media. Pero si no me dan anfiteatro, va a ser en la galería, en el piso, se sientan en el piso, y si hay buen tiempo en el césped, me da lo mismo. O si quieren, como les digo, lo hacemos en otro lado. ¿Cómo en otro lado, ingeniero? ¿Tendría otro lugar para sugerirnos, ingeniero, para el sábado? Porque en el grupo de WhatsApp están poniendo todo de que sería mejor el sábado. ¿Sugiera algún lugar usted para el sábado? Bueno, a ver, puede ser en el camino, en cualquier zona de Orcomoye, de la rotonda de la Perón, si quieren lo hacemos, en la rotonda de la Conquija. No, propongan ustedes, podemos hacerlo bajo el puente que está ahí en el Río Muerto, el que se ha hecho nuevo hace poco. Vamos, pegamos una mirada ahí en el puente y nos buscamos un espacio verde y se sientan separados, se sientan en el piso separado, un metro y algo cada uno, uno de otro, y llevan una hoja y un lápiz y nada más, y en una hora lo hacemos al parcial. No, no es más de una hora. Y bueno, ya que vamos a algún lugar así, si se organizan, hacemos un picnic, o si no, si lo hacemos en la facultad, es más protocolar, es más difícil hacer algo así. Pero no sé, podemos ir a, si se animan, vamos a San Javier, al edificio viejo de la universidad, y ahí hay asadores, y podemos hacer unos asados ahí. Si no, están a las 33 viviendas más adelante, que es de la universidad. Claro, hace mucho que no voy por ahí, no sé cómo está el tema. En el que está en el edificio abandonado hay asadores. Y ahí hay un bar, todos. Y hay varios asadores, chicos. ¿Cómo? Ahí hay un bar en las 33 viviendas, también. También, bueno, organizen ustedes y me avisan. A mí me da lo mismo, si quieren lo hacemos el jueves, el viernes o el sábado. Pero bueno, si no se organizan, y no me dicen lo contrario, es el jueves a las 9 y media en la facultad. Quedamos así, hacemos una pausa y después siguen las clases prácticas. Y nos vemos el jueves, en todo caso, para que les muestre eso de moderación, en no más de 20 minutos, y me hagan las preguntas que quieran sobre cualquiera de los temas. Y nos vemos el jueves.